hola amigos de vez en la de estudio como están reverendísimo lunes para todos y hoy vamos a hablar de un disco que por ahí no fue muy apreciado o tan apreciado como por ahí lo que se merecía y yo creo que esto parte de un desentendimiento del concepto del álbum me parece que la gente no entendió a dónde apuntaba manson lo mal interpretó y por ahí viene toda esta cuestión de estos álbumes me gustan más o menos y voy a hablar de the pale emperor ese álbum el primer álbum producido por taylor bates junto a marilyn manson que además es el noveno álbum de marilyn manson y a taylor bates lo conoció en la producción de la serie californication donde manson interpretó un breve papel digamos el álbum fue lanzado el 15 de enero del 2015 y fue dedicado a la madre de manson que falleció ese año el álbum básicamente o el concepto que hay que entender es que es un disco de blues si pasado por el viso de marilyn manson o sea es un disco con influencia con muchísima influencia del blues pero a través de la mirada de marilyn manson y taylor bates quizás los que estaban esperando un disco otro disco de música industrial obviamente no se encontraron con eso y ahí puede ser parte de la decepción incluso llegué a ver alguna review donde hablaban de que era un disco pop muchachos nunca escucharon pop o sea no es un disco pop en absoluto no tiene nada de pop las voces están súper distorsionadas tiene un nivel de digamos todo el álbum de distorsión muy interesante y también de fuerza una fuerza que el pop no tendría nunca básicamente está influido para mí por tres artistas del blues y ahora les voy a explicar en qué sentido tiene un poco de las estructuras y cierta aura de maddie waters de uno de los grandes blues eros de la historia pero también rítmicamente en la parte de batería y esto ya viene desde hace mucho tiempo incluso desde discos industriales como anti cry superstar hay algunas baterías sincopadas esas baterías del estilo por ahí de the beautiful people más o menos por ahí tan particulares y tan del sello manson qué son de la partida de la rítmica del blues de bo diddly si este tipo utilizaba ese tipo de rítmica para sus canciones no en todas pero hay una hay una cierta conexión entre las las rítmicas las baterías de bo diddly y marilyn manson en este álbum en the pale emperor y también sobre todo en el concepto de blues maldito o de blues diabólico satánico de robert johnson aquel viejo lucero del cual se creó toda esta leyenda todo este mito de que se encontró con el diablo en un cruce de caminos de ahí la canción crossroads de robert johnson donde hizo un pacto con el diablo para poder hacerse famoso y llegar a la popularidad en la música también robert johnson tiene otra canción muy conocida que es me and the devil y bueno acá hay conexión obviamente manson siempre iba a meter a el satanismo de por medio en un disco pero esta vez está enfocado me parece como en el lado del blues de ese blues maldito histórico el disco arranca con killing strangers que a mí me da toda la sensación de ser un tema como una crítica social más a los eeuu y en que me baso en nosotros tenemos las armas vos tenés que correr digamos preparate y corre que nosotros tenemos las armas pero también dice no matamos a los que queremos o sea me da la sensación de esta cuestión política de eeuu de tener aliados con los que se juntan digamos para destruir países que ellos consideran el enemigo o que los catalogan estos a partir de ahora son nuestros enemigos y ahí invaden hacen sus guerras y sus cuestiones es una crítica social a esa parte política de eeuu algo que manson ya viene haciendo hace bastante dicho tema tiene una cadencia absolutamente blusera después viene deep six que arranca hablando de si quieres saber lo que le dijo zeus a narcisus y esa es la digamos la fábula de narciso y zeus donde zeus lo condena y lo castiga transformándolo en una flor por su digamos su egocentrismo su justamente narcisismo de ahí viene la palabra su pedantería después viene el hitazo sors day of the seven day binge o sea un tercer día de una borrachera de siete y acá lo que manson dice mayormente en la canción está hablando de alguna persona en particular es prefiero ser tu víctima que aguantarte solo llegamos a tres días de una borrachera que iba a ser de siete ese es el concepto digamos del tema que está buenísimo súper irónico y además es uno de los temas más comerciales digamos del álbum de mefistófeles of los angeles la historia que él cuenta en este en esta canción es que él ya está lo suficientemente mente solo y drogado como para conocer a su creador y quién es mefisto o mefistófeles es digamos que es el reclutador de a de almas para satán es el subordinado uno de los subordinados de satán y también dice lazarus no tiene incidencia en mí o sea lazarus el icono de la resurrección no va a poder influir en él para que vaya a conocer a su creador después viene worship my break no tengo mucho para decir no no me dejó una gran digamos más allá de que el tema está bueno y que suena bárbaro y que tiene mucha energía tampoco es que es muy analizable lo que dicen y ni en particular el estilo pero es un tema que suma y está buenísimo slave only dreams to be a king o sea los esclavos sólo sueñan con ser reyes dice en la canción que las almas inmortales y la voluntad humana es lo que te lleva a poder realizar cualquier cosa que te propongas eso es mayormente de lo que habla la canción no él dice las almas descendidas inmortales o sea que yo entiendo que descendidas es que fueron a conocer al señor de los cuernitos esta canción que acabo de mencionar es un ultra blues en todos sus aspectos después viene the devil beneath my feet o sea tengo el diablo bajo mis pies tengo al demonio bajo mis pies nada no tiene mayor trascendencia la letra pero un poco de lo que habla es de la presencia todo el tiempo de el demonio en cada acción de el reverendo después viene un recontra blues que es birds of hell waiting de lo que habla es que los demonios están con las alas en llamas esperando que alguien muera para llevárselo no sé si está hablando de alguien en particular probablemente sí cupid carry a gun o sea el cupido trae un arma y de lo que habla es que cupido lleva un revólver carga un arma en como una metáfora de lo que te pasaría si te enamoras de esa chica tan maléfica que según él tiene los ojos de cuervo por eso también dice reza por el infierno no por aleluya y por último tenemos odds of heaven que él dice él escribe que vive en la casa de la muerte donde incluso los ángeles mueren en los brazos de los demonios también él dice que los espejos sólo reflejan su cara eso también está relacionado con cierta parte del paganismo y del satanismo teóricamente en los espejos son portales donde puedes ver a los muertos o a los demonios en resumen mi conclusión es que es un disco mal interpretado pero muy bueno la primera producción que hizo con taylor bates y para mí exitosa sus ediciones en vinilo son increíbles están buenísimas yo no lo pude detener ese disco en vinilo porque acá en argentina sólo lo conseguía hace unos años en una disquería de rosario una muy importante disquería de rosario que tenían el vinilo usado carísimo pero yo estaba dispuesto a pagarlo por tener ese vinilo hermoso con una edición increíble pero cuando les pregunté si el disco tenía algún tema rayado o temas que saltaran o tenía algún desperfecto de audio se limitaron a decirme no sé no lo probamos o sea que prefirieron no escuchar el disco completo y poder confirmarme si tenía algún problema perder la venta de un disco carísimo y dejarme a mí sin el álbum sólo por el hecho de no sentarse una hora escuchar el disco hermoso muy argentino les mando un beso gigante a esta disquería bueno chicos esto ha sido todo por ahora les mando un abrazo gigante nos vemos este miércoles en un nuevo vídeo de besenland estudio chau y muchísimas gracias suscríbanse al canal